¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Zay, esto es Del Carajo TV y hoy les tengo un video muy interesante porque, no sé si recuerdan que hace poquito hice un video donde les contaba que en Internet hay muchas formas de ganar dinero. No es simplemente una cuestión de, uh, ser YouTuber y vamos a ganar dinero, no. Hay muchas formas de generar dinero y como siempre les digo, hay que diversificar y si tenés un montón de pequeñas cosas que te dan dinero, es mucho más fácil que llegues a tener mucho dinero que si tenés una sola que puede terminar fallándote incluso. En este caso les quiero hablar de un proyecto muy interesante que me hizo llegar la gente de Template Monster, que es una página web, un servicio de plantillas para tus sitios web, etc. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Es muy interesante porque ellos lo que están haciendo es algo por medio de lo cual se publicita su marca, sus plantillas, pero que hacen que vos puedas generar dinero, premios, etc. Les voy a contar un poquito del Social Stock Project. La movida es muy simple, pero es tan simple que si no lo haces es porque no tenés ganas de mover un pelo. Es así, te registras en la página. Cuando vos te registres te van a dar un código que te da un 10% de descuento en todos los productos de su sitio web. Obviamente vos no vas a ir a comprar los productos, bueno, o sí, si tenés ganas podés comprar sus productos y vas a tener un 10% de descuento. Pero el chiste es que lo empieces a compartir en tus redes. Cuando vos lo compartas en tus redes vas a tener desde el sitio web de Template Monster vas a tener un montón de pequeñas opciones que te permiten compartir de una manera mucho más exitosa probablemente. ¿Cómo? Bueno, tenés desde memes hasta mensajes predeterminados, tenés un montón de pequeñas acciones que ya están como armadas ahí, que ellos ya saben que funcionan mejor. Entonces no tenés que estar vos quemándote las pestañas pensando cómo hago para que esto funcione mejor. Así que ya de por sí tenés una gran parte del trabajo solucionada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando empieces a compartir este enlace y la gente lo vea y diga, sí, me sirve porque tengo que hacer un sitio web, necesito un diseño o tengo que hacer X cosa y me sirve una de estas plantillas? Bueno, compra una plantilla, utiliza este código, a vos te va a dar un punto, o sea, este va a salir como que se usó una vez. Y lo que vas a tener luego es un panel de control en donde vas a poder entrar y vas a poder ver exactamente cuántas veces se usó tu código y luego vas a tener un sector donde te muestra un montón de premios, que son los premios espectaculares. Y con esos usos o la cantidad de usos que vos tengas, vas a poder ver por cuál lo podés canjear. Obviamente podés seguir sumando más o podés gastarlos apenas los tengas. Pero por ejemplo, te voy a contar algunos de los premios que hay porque es una locura. Podés ganar hasta un Tesla modelo S, un auto evidentemente, una Harley Davidson, una MacBook Pro. Podés ganar, por ejemplo, una cámara Canon EOS 6DS, que mucha gente que me está escuchando en este momento son youtubers quizás, así que la cámara esa es genial, les podría venir muy bien. Por ejemplo, también podés ganar un iPhone, podés ganar un iPad mini o en su defecto también lo que podés hacer es canjear estos puntos por dinero que te lo envían a tu cuenta de PayPal al instante. Si tenés alguna duda, evidentemente, si tenés alguna duda te voy a dejar unos enlaces en la descripción para que te las puedas sacar completamente. Pero cualquiera puede usar este código de promo. Por ahí estás preguntándote, sí, pero en Argentina, en México, soy de España. Si tenés alguna cualquiera que use tu código y se lleve una plantilla, no solo lo vas a estar ayudando para que tenga un 10% de descuento, sino que esa persona te va a estar ayudando a vos para que te puedas llevar un premio muy interesante. Después, obviamente, los puntos que ya canjeaste desaparecen de tu cuenta, quedan como gastados. Obviamente no vas a gastar los mismos puntos por premios dos veces, pero por ejemplo, si tenés 30 puntos y te gusta un premio de 10 y otro de 20, podés canjearlo por los dos premios sin ningún problema. Yo voy a estar ya mismo empezando a compartir el enlace por todas mis redes, a ver si me puedo llevar un Tesla, que me encantaría una Harley Davidson. Pero bueno, métanse también en Template Bonster porque tienen un montón de plantillas geniales. Yo soy diseñador web, pero muchas veces mis diseños web en realidad empiezan con una plantilla que la modifico, así que realmente es muy útil este tema de las plantillas. No te olvides, ahora sí, darle duro al botón de like por este tutorial, esta información, este modo tan simple de ganar dinero y premios que la verdad que si no lo haces, ya te lo dije antes, es porque no tenés ganas de ganar nada. No te olvides de suscribirte porque hay data suculenta todo el tiempo en este canal y ahora sí, ya sabes cómo es la vaina, yo soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV, te agradezco que estés del otro lado y nos vemos la próxima. Paz.